S.S.O.N.I. Amigos, en este video te diré cómo crear una sala para que puedas estar probando con tus amigos y echarte un PvP con estas habilidades con la temática de Naruto, ¿vale? Así que pongan mucha atención y sigan los pasos. Antes de comenzar, recuerda que tienes 5 segundos para dejar tu épico like y suscribirte. 1, 2, 3, gracias. Bueno, número 1, para poder crear estas salas, el primer requisito que necesitas es tener salas amarillas. Comenta y dime si tú tienes muchas salas amarillas. Paso número 2, entramos a este apartado y en la parte de abajo dice sala. Después tenemos que apretar el botón donde dice crear sala, ahí está en el color amarillo. Después pones una contraseña fachera, pues si vas a jugar con tus amigos o si no, pues que entren los del mundo. Una vez que escribas lo que viene siendo pues la contraseña, le vamos a dar en la siguiente opción. Le vamos a dar clip donde dice juego. Ir pausando el video para que le entiendan. En este apartado donde dice juego, en rondas, tú lo puedes dejar en 7, pero si vas a probar técnicamente todo, le puedes poner 13. Que sean 13 rondas. Después, donde dice modo especial, ahí donde te voy a marcar con la flecha, ahí directamente le tocas la flechita y te va a salir otro modo. Tú vas a seleccionar que se llama batalla épica. Así es, recuerda, selecciona la batalla épica. Una vez que selecciones la batalla épica donde dice PB, pues bueno, se trata de la vida. Tú puedes jugarla hasta la 200 o a 500 de vida, eso ya es decisión tuya. Si vas a probar lo que viene siendo pues los efectos y demás, pues sí 200. Si vas a utilizarla para jugar y divertirte, pues 500, ¿qué más da? Donde dice moneda preterminada, pues ahí sí pone el máximo. Y donde dice airdrop especial, ahí activa esa opción. Aquí simplemente tocas y vas a activar la opción que se llama airdrop cibernético. Una vez que actives esa opción, pues bueno, ya nada más en el apartado donde dice tienda, le pones tienda competitiva que está en el apartado de arriba. Y te lo marqué con una flecha y activas esto y ya quedaría tu sala. Ahora, algo extra si quieres paredes glue infinitas, en el apartado abajo dice municiones limitada, le pones que no y quedaría tu sala. Le das en el botón de confirmar y ya nada más te tocaría pues invitar a todos tus amigos. Te voy a mostrar cada uno de los artículos que puedes encontrar en este apartado y cómo funcionan. Ítems que pueden estar probando que esto se puede visualizar en una sala, es el jitsu bola de fuego. Aquí nos dice el jitsu que permite al usuario lanzar una bola de fuego que destruye las paredes glue que encuentra a su paso, provocando una explosión. Y bueno, la verdad es que esto está bastante bien. A ver, apuntamos primero sin pared glue. Vamos a ver qué le causa al enemigo. A ver, aventamos la bola de fuego y le bajo un total de 30. Y luego sigue bajando de 5 en 5. Pero para mí este es uno de los mejores, el jitsu bola de fuego. Porque dependiendo cuántas paredes glue pongas, es el daño que te baja. Sí, quiero que observen este ejemplo. Aquí voy a poner a mi amiga Cherokita. Se va a poner unas dos paredes para que ustedes vean el potencial. Dos paredes, ahí le ponemos lo que viene siendo. Apuntamos bien, aventamos el jitsu de fuego. Y vean nada más, al momento que reventó, marcó 30, 30 y sigue bajando. Vean, me voy a poner yo unas cuantas. Aquí una, dos. Y vean el daño que me hizo, pues fue bastante bueno. A ver, déjenme pongo otras paredes más para que ustedes observen. Vean, aquí en total tengo un montón de paredes acumuladas. Estamos esperando a que Cherokita nos aviente el jitsu bola de fuego. Vean nada más, observen mi vida. 235 es lo que tengo. Vamos a esperar a que detone. Vean, 1, 2, 3. Aquí viene muchachos. Pues bueno, literalmente mis paredes glue las mando directamente al cielo y vean mi vida. O sea que con estas habilidades que están implementando, que van a implementar para las partidas duelo de escuadras, pues es que ya no va a haber excusa de que alguien se encierre, porque literal, este destruye todas las paredes. También el de aire. Bueno, aquí tenemos este que se llama Gran Ruptura. Dice, permita al usuario lanzar ráfagas de viento. Destruye las paredes glue. ¿Qué se encuentra a su paso? Esto generando una tormenta de viento al impactar. Y bueno, pues este hace casi la misma función, aunque no está tan destructivo. Vean nada más, aquí estoy apuntando a Cherokita. Ponemos su pared glue. Y vean nada más. Uy, bueno. Y al momento que detonó, también le hizo 30 de daño. Y vean, se quedó ahí el remolino. Esto está bastante bien, ¿no? Bastante padre. Vean nada más, ahí le voy a aventar este. Pero bueno, la verdad es que esto está bastante bien. Pero bueno, para mí la verdad el más impactante fue este. Donde simplemente destruye todas las paredes así súper rápido. Pero ahora hay más. Déjate paso a mostrar más ítems. Bueno, ya aquí en este apartado, déjate, doy otro ejemplo con el de aire. Porque el que vamos a ver es de agua. Vean, aquí simplemente pues igual mandó todas las paredes glue al cielo. El daño pues no es tan letal. Pues sí baja 30 de daño. Y bueno, ya en este apartado tocará el apartado de las estrellas. Tenemos la normal y tenemos la triple. Bueno, esto es mejor conocido como el shuriken. Y aquí dice, un tipo de shuriken adecuado para el combate a medio y a largo alcance. La normal y la triple. En esta ocasión estaremos probando la triple. La triple al momento de que es lanzada pues hace el triple de daño que la normal. Aquí baja 17, 17, 15. Esta la verdad es que en la cabeza pues es muy brutal. O sea, la verdad es que te elimina pero súper rápido. Quiero que vean el ejemplo que les voy a mostrar. Aquí le lancé esto a Cherokita. Y pues directamente le bajó un montón de vida. Literal toda la vida con la estrella triple. Bueno, ya en este apartado tenemos el kunai de rayo AI-3. Después está el explosivo. Pero en esta ocasión estaremos probando el de rayo. Aquí nos dice, un cuchillo especial que se clava en el punto de impacto. Que libera un rayo tras un breve retraso. Bueno, la verdad es que este sí es uno de mis favoritos. Vean, al momento que es lanzado. Este, después libera un rayo. Vamos a apuntarle bien. A ver. Aquí le bajó de 10 y después, boom, sale el rayo y adiós. Las ventajas de estos kunai es que tienen un largo alcance. Repito, hay varios. Y vean nada más esto. La verdad es que este está bastante bien. Puede ser lanzado así. Ahorita vamos a ver hasta dónde llega. Esto es una verdadera locura. Vean. Y también el daño que te hace pues es bastante bueno. Vean, aquí ya casi me mandan al cielo. Pero aquí tenemos lo que viene siendo esto. Vean, al momento de ser lanzado tiene un muy muy buen alcance. Vean hasta dónde llega. Y aquí también tenemos el kunai explosivo. Vean, este al momento de mandarlo. Hace 10 de daño y después explota. Y aparte te quita más vida. O sea, la verdad es que el explosivo hace más daño. Pero se ve más épico el de rayo. Por último tenemos este jitsu de agua. Este la verdad es que está bastante épico. Este nos dice. Permita al usuario lanzar y darle forma al agua en forma de dragón. Destruye las paredes glue que haya a su paso. O sea, la verdad destruye todas las paredes glue que implementes. Déjate, doy un ejemplo. Algo que también les va a gustar es que al momento de que están cargando lo que viene siendo esta función. Pues bueno, hace ese destello y ese sonido. Y al momento de que lanzas la habilidad. Vean nada más. O sea, destruye técnicamente toda la pared glue que esté. Pues ahí, vean. Ahí lanza. Técnicamente adiós a la pared glue. Y todavía causa daño. Vean esto. Sí se ve bastante bueno. Muy brutal la verdad. Aquí quiero que observen este ejemplo con Cherokita. Pues técnicamente le digo. Métete en ese apartado. Pon un montón de paredes. Le pongo yo paredes también. Y aquí llegó un momento de yo lanzar la habilidad. Y quiero que observen. Bueno, aquí técnicamente las paredes las deshizo al instante. Y vean. Es una verdadera locura. De hecho, pues sí se escucha el sonido. El efecto del agua. Y pues bueno. Estos serían pues técnicamente todos los ítems. Que implementan en este apartado. Y que de hecho los pueden estar probando. Repito, en una salita. Así que pues bueno. Son cosas que ya están dentro del juego. Muchachos. Que se pueden visualizar. Y recuerda que la colaboración. Pues estará disponible. Este 10 de enero del 2025. Y para no alargar más este video. Con esto me paso a despedir. Y que tengan un excelente día. Y ya no. Gracias.